¿Soy amigo? Sí, eso sí. No soy poeta, no soy recitador. Soy simplemente un caraluna que se sube acá ahí y trata de decir algo. Por eso, viendo que acá te da a poeta, poeta, que es ahora. Poeta que también te gusta escribir. Como lo único que pueda decir a todos los poetas y mis amigos. Y enemigos también, si es que los tengo, si no, con amor. Sencillamente los invito a la fiesta de mis naves. Es un rato. Quizás de más humilde, más que importante. Bienhaza del ingenio que da lo que posee. Y es indudable. ¿Quién más da? Es el que tiene en el mío. Entrar, más sin pisar las flores mías, me matan a mis naves. Ellos son mis naves. Y luego, os brindaré mi copa blanca toda la escena. Pensadlo. Porque yo no soy un sábado. Tengo un poco de poeta y eso es nada. Acepta o no me consejo que en amor nadie es profeta. Ni duro como la roca, ni blanco como la acera. En el deleite, ni invierno, ni primavera. Para el cielo de la boca ir y hacer. Hay que estar siempre florido con las piernas traspasadas de Rosario. Tener en el pecho un nido de palomas asustadas y tuñadas. Cosar minuto a minuto la caricia de esos ojos que te han preso. Y te ha de ser de negro gusto si los labios no están gordos para el beso. No, no soy ni sabio ni viejo. Tengo un poco de poeta y eso simplemente no está. ¡Gracias!